En los primeros días de diciembre celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, una fiesta muy especial que en época de San Juan Eudes todavía no había sido definido el dogma. San Juan Eudes va a ser un escrito excelente con bases bíblicas de los padres de la iglesia, teológicas, para afirmar que María es concebida sin pecado original. La base de todo es el Evangelio de San Lucas en el capítulo primero de los versos 26 a 35 donde toda la Trinidad se centra en María. El Padre a través del ángel la llama llena de gracia y dice que el Señor está contigo y esto desde toda la vida de María, desde su misma concepción. El Hijo de Dios se va a ser también Hijo de María y el Espíritu Santo va a llenarla de su presencia y de su fuerza y de su gracia. Esta es una fiesta muy interesante para todos porque es una fiesta donde se ve la grandeza de Dios, el poder de Dios y la gloria que Dios da también a participarnos a través de María.